¡Suscríbete al canal! Nunca me pasé el primero, ¿vale? Lo jugué, de hecho lo traje al canal, voy a bajar un poco el volumen, un segundo Vale, jugué el primero, lo traje a este canal, si no me equivoco E intenté hacer una serie en el canal secundario, o la intenté aquí, no me acuerdo Pero la verdad que la dejé, acabé dejándola porque me agobí un poco con el inicio del juego, ¿vale? Que sé que son ocho personajes, cada uno tiene su historia, luego se entrelazan y tal Pero cuando terminabas una, te ponían otro desde el principio, y luego otro desde el principio, otro desde el principio, otro desde el principio Y ¡Ah! Eso me cansó, ¿vale? Pero bueno, es un juego que me gustaría pasarme en algún momento O simplemente, pues, dar el salto al dos y empezar con este Me han dicho que este juego es más y mejor, ¿vale? Es mejor en todo De hecho, hay personas que vinieron a mi stream ayer a decirme que les pasó lo mismo que a mí ¿Vale? Que el principio del primero se les hizo un poco bola, ¿vale? Lo de que te vayan cambiando de personaje y tal Y también lo dropearon igual que yo Y entonces el segundo, dicen que lo han jugado y es increíblemente superior en todo Así que vamos a darle caña y si gusta, chicos Si gusta, igual Podríamos hacer una serie aquí o en el canal secundario ¿Vale? Sería una serie larga de cojones, ¿vale? Sería una serie ultra larga Pero la verdad que es una cosa que me apetece hacer Me apetece, me apetecería un montón, tío De hecho, si estáis viendo este vídeo, posiblemente hay un episodio de dos en el canal secundario, ¿eh? ¿Qué tal lo veis? ¿Qué he hecho? Uy, va Cambiar franja horaria ¿Cómo? ¿Lo puedo poner de noche? ¿Cómo es esto, tío? ¡Qué guapo! Vale, que tengo que elegir con qué personaje empezar Pero os lo he dicho Si... Me animo, tío Bueno, mirad el canal secundario A ver si está el capítulo 2 Vosotros miradlo ¿Vale? Si os ha gustado el juego Y os habéis quedado con ganas de más Mirad el canal secundario Vale, eh... Está en la descripción Guerrero Hikari Sobornar Compré información de otras personas Lo único que... Una cosa Va a ser una serie larga Y vamos a leer Porque este juego es de leer ¿Vale? Eh... En la región de Inonona Se extienden varios desiertos Bueno, no importa No voy a leerlos todos Voy a elegir uno Por el aspecto Uh... La arquera Me encantaba la arquera, tío Voy a elegir la de ella De inicio Acción de senda noche Acción de senda noche Ah, vale ¿Cómo? Senda día y senda noche Provocar Instiga a otras personas A un combate Capturar Preparar Al capturar un monstruo Puedes transformarlo en un objeto Atra a otras personas Como séquito ¿What? Al liberar tu instinto salvaje Podrás usar esta habilidad exclusiva Que guapo En la isla de Totojaja Mora una escritura semi-humanas Llamada Asterios Es ahí donde estás con los tuyos Te llamas Oshet Y eres una cazadora Vives en una isla con total tranquilidad Salvo por alguna que otra rencilla Ocasional con los humanos Sin embargo Un día te enteras De que una calamidad Conocida como la noche Ah, como la noche escarlata Amenaza con arrasar Cuanto conoces De acuerdo, maestro Iré a buscar a esas tres escrituras legendarias Emprendes tu viaje Con una misión crucial Encontrar estas escrituras legendarias Y salvar tu isla He puesto las voces en japonés Por cierto Mucho mejor Tiempo A Existían tres criaturas legendarias Supongo que el comienzo de este juego Será como el 1, ¿no? Un poquito lore Para cada personaje Habían salvaguardado la isla Desde tiempos inmemoriales Estamos en el brezo de Wai Pero tuvieron que marchar Para proteger otras tierras Si se quisiera retornar su poder Deberían ser traídas de vuelta A sus costas Antes de la noche de luna escarlata Y la calamidad Que su nombre presagia Anda, coño Podemos acelerar Eso está increíble, ¿no? Eso está increíble Que se puedan acelerar las cinemáticas Alguna te convertirá Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Como guardián de la isla Deberás dar casa A cualquier criatura en discordia Y para tener una labor Necesitarás un camarada de confianza Una camarada Un camarada Vale, me gustaría Saltar yo los textos Estás ante un elicaón Una criatura iluminada por el sol Sus colmillos no conocen la piedad Sin duda se convertirán Tu arma más fiable Y el otro es un bugo Y aquí tenemos una Selenichusa Criatura bendecida por la luna Si adelanto no hay voces ¿Veis? Subbatir de alas Perdón, es que estoy probando Los controles Y el tiempo y demás Ambas criaturas Son de una gran rareza Adelanto, Chet Es hora de escoger Asegúte la criatura que prefieras E intenta cautivarla Vamos, con arrojo ¿Con cuál me quedo? ¿Queréis que le hallo O dejo las voces? Mantén pulsado B Mientras te mueves Para correr aún más Pero ten cuidado Ya que la probabilidad De encontrar enemigos Es mayor mientras corres Ah, menú principal Acción de senda Confirmar, seleccionar Cancelar Mover personajes Ok O sea, te elige y cautiva Una de estas dos criaturas Cautivar Pulse aquí para envalecer Una persona Deberás utilizar objetos Concretos Como la asesina Para cautivar ¿Vale? Seren y chusa Criatura que goza De la protección de la luna Puede controlar Las corrientes de aire Y la magia Como el batir de sus alas Habilidades Ataca un punto débil Elemental Espada arcana Elicaón Criatura que goza Del favor del sol Sus colmillos Son armas Con las que desgarras Sus presas Habilidades Ataca un punto débil Físico Impacto final Eh, chicos Vamos a ver Vamos a ver No hay color Eh, objeto necesario Asesina de la amistad Amano, uno ¿Quieres cautivar a esta persona? Bueno, persona Los objetos que utilices No desaparecerán De tu inventario ¿Vale? Sí, quiero cautivarle a él O a ella Uh, me caes bien Te llamaré Akara Akara Parece que ya os lleváis bien Por lo tanto seréis una uña y carne No te sino que serás una excelente casadora Ochet Qué ilusión, maestro Tío, me gustaría poder acelerar ¿Qué le sucede? ¿Qué conducta tan extraña? Atrás, Ochet Es peligroso Se ha tilteado, ¿no? Porque no le he elegido a él Ochet Bueno, tío Eres un tigre blanco Salta encima y arrancale la cabeza Perdóname Lindo, ¿eh? Lo he dicho, que me gustaría poder adelantar Sin... Sin que se salten los diálogos solos ¿Se podrá hacer eso? Luego miramos, a ver Ya la vuelo La presa anda cerca Tengo su olor metido en la naricilla Hostia, qué guapo Te pillé y huele real Te has puesto cocha Como has crecido No seas avariciosa Que el bosque es de todos Siento decirte que hoy tú eres la presa Va, que me voy a perder el desayuno Vamos, sacala Se viene combate ya Uff, esto me pone cacho Aprovecha las debilidades de tus enemigos Para provocarles rupturas Vale, con la ruptura perdían el turno, ¿no? Ochet puede alternar entre arcos Hace habilidades de rayo durante la batalla Para revelar las debilidades de sus enemigos Ve habilidades de caza y escoge Ave de trueno para ver una muestra También puede seleccionar atacar Y utiliza para escoger un arma Atacar con cualquiera de estas Vale, saber de monstruos Invocas a captura a un monstruo Habilidades de caza Objetos ¿Qué objetos tengo? Huga curativa, ciruela Vale, habilidades de caza Ave de trueno ha dicho, ¿no? Lo creas bloqueado La primera ruptura Combate 2 Después de provocar una ruptura al enemigo Cambia el modo impulso Para asestarle un golpe devastador Provocar una ruptura a un enemigo Debilitará sus defensas Y le imposibilitará cualquier movimiento Para RB Impulso aumentará Ok Vale, me acuerdo de esto Voy a pegarle con el hacha primero Vale, es débil al hacha también Uf, me ha dolido eso Quiero pegarle con el arco A ver Vale, ruptura también con arco Es débil a todo lo que yo tengo Casualidad, ¿no? Ya no puedo volver a romperle, ¿no? Ah, no, ya está roto Vale, quiero utilizar esto Un tiro preciso Dispara dos flechas al mismo enemigo O dos distintos Según la elección Vale, me encanta No puedes meter doble ruptura Serás mía en un periquete Ahora te voy a capturar Vale Puede capturar monstruos debilitados Eh, con los monstruos capturados con éxito Puedes provocar a alguien para combatir Vale La probabilidad de éxito aumentará cuando el enemigo tenga los PV bajos Haya quedado expuesto a su debilidad Presión de estados alterados O cuando haya entrado en estado de ruptura Ten en cuenta, no obstante, que hay varios enemigos raros Cuya probabilidad de captura seguirá siendo baja pese a todo O que directamente no pueden ser capturados También habrá ocasiones en las que Oched capturar al enemigo automáticamente después de derrotarlo Cosas de la historia, supongo Vale, saber de monstruos Provocar, capturar Probabilidad de éxito, sí, por sí Y buena real Fuerza 2 Habilidades Asesina Listo Me encanta Y sube de nivel, ole ¿Qué más ha subido? ¿Qué ha ganado al subido de nivel? No lo sé, ¿no? Eh, a lista y en bandeja Parecía más fuertote, eso sí Eh, ya no quedan amenazas en el bosque Recorcholi, qué hambre Los fuertes de guardarán son los más débiles Es nuestra ley Aún no puedes amparrtelo, Oched ¿Y una pizca? Mira, esta quinita solo El bosque es de todos Tú mismo lo has dicho Nuestra ley dicta que las presas se deben compartir Jolín, vale Qué bonito es el juego, eh La madre que me parió ¿Qué ocurre, Chet? No es nada Volvamos a la aldea Pues vamos a la aldea Vale Usa el radar de la esquina inferior derecha Para comprar la zona y tu dirección Vale Continúa la historia aquí En el verde Si estás demasiado lejos Continúa hasta el indicador de destino El ícono de entrada Aparecerá en verde Punto de partida de la historia secundaria O sea Ojeto secundario Punto de guardado Ojeto oculto Sale en las zonas cercanas Vale Voy a explorar, ¿no? O sea Si corro se pone en rojo Porque tengo más probabilidad De encontrarme con enemigos, ¿verdad? Me da vuelta que me rojan las tripas Mira, hay un cofre ahí Lo único que no me acaba de convencer O que no me gusta Es que el minimapa Han ido certero A ver Que en el minimapa No sale la ruta ¿Sabes? No salen los caminos Han ido certero Precisión más 20 Ole Puedo ver Cerrar ayuda, ¿no? ¿Cómo puedo ver los atributos? O sea, ¿qué hace la precisión? O sea, hace lo que hace Pero me gustaría que me describiese ¿Sabes? Bueno, da igual Ole Explorando como un pro Coño, me cuesta moverme Vale Puntito de guardado Vámonos Qué juego tan lindo, ¿eh? Aldea de los terios Por cierto Por cierto Tengo una clave extra Para sortear De este juego, ¿eh? Yo solo Yo lo dejo ahí Quizá los que den like al vídeo Igual ¿Sabes? Eh, de vuelta en casita Y los que vengan a preguntarme a Twitch También Yo lo dejo ahí caer, ¿vale? Aquí huele a humanos Vamos, sacala Han llegado humanos al poblado Abrir bien esas orejas peludas, Terios La casa a nuestro lado del bosque está empezando a escasear Así que nos vamos a agenciar a vuestro lado también No, cracks No He perdido tiempo Estas alimeñas ni siquiera saben hablar Vale, pega, ¿no? Porque quizá entiendan esto Como se entere Cornelia Es el amo El amo de la isla Aquí no sois bienvenidos, humanos Hemos vivido pacíficamente en este suelo Desde que el tiempo es tiempo Y ahora sí es reclamar lo que es nuestro por derecho Acordad compartir las tierras Y invadir nunca el territorio ajeno Ya, pero es que no es suficiente Los humanos necesitamos más alimentos y recursos Criaturas codiciosas Habéis instalado parte del bosque para ampliar vuestro asentamiento En lugar de dañarla deberíais aprender a convivir con la naturaleza Y que nos hiciera falta Podríamos hacernos con vuestra aldea entera y se acabó Relájate, crack Vete un flechazo entre los ojos, coño Lo sabía, son los de la aldea vecina Vamos a enviarlos de vuelta Que quiero desayunar en paz ¿Vamos a pelear? Quiero pelear, quiero pelear Quiero pelear, eh Durante el día ochet puede provocar a otras personas para que luchen Humanos enfadados, muy enfadados ¿Por qué no, amigos? ¿Por qué? Ochet, ¿qué hacer? Ochet Que os quede claro, Terios Vuestro bosque pertenece a ver a los humanos Bueno, me vas a chupar la polla por debajo del culo ¿Qué miras? ¿Emi bestia? ¿Tienes ganas de pelea? Provocarle, sí Me cambió a ver este monstruo Tiene dos rupturas Hay que hacerle combo, ¿no? Provocar Invoco a un monstruo capturado en el campo de batalla A ver, vamos a usarlo con esto Akala o Iguana Ataca un punto débil físico Impacto final Mordisco Voy a poner a Akala primero, ¿vale? Vale, es débil a Daga Iguana Guapa, la Iguana es gigante, tío Reventa Uno de experiencia extra por ruptura Está bien O sea, el juego te fuerza Bueno, te esfuerza Te beneficia por jugar bien Volveremos Vamos a arrepentiréis De Dios Venga Muy buena Te estoy por aquí ¿Comer? ¿Siempre tienes que recubrir a la violencia? Pues sí Es que no entienden de otra forma Gracias, Ocher, gracias Nuestra heroína De la aldea De la aldea Hoy la casa me ha sonreído Delicioso Sabroso Un momentín Que la prepare Seguro que nos vienen a atacar, ¿no? Ocher, puede preparar Los monstruos capturados Para convertirlos en objetos ¿Cómo? Los objetos resultantes Pueden utilizarse en batalla O con la acción de senda a cautivar Sus efectos dependerán Del monstruo capturado Pulse aquí Cuando estén De una persona Y se hace un monstruo de la lista Preparar objetos Para sacarles partido O sea, convierto a la iguana ¿Voy a trocear a mi iguana? ¿La voy a trocear? Literalmente Carne de monstruo Vale Preparar y terminar Vale, ok ¿Cómo lo hago? Acala No, acala no Capturo automáticamente Tras de rotar No entiendo Preparar Coño ¿Quieres preparar un monstruo capturado? Perderás a este monstruo No puedes preparar a tu fiel acompañante Pero la iguana sí, ¿no? Joder Hemos troceado la iguana Tú, se río Rico, no, rico Delicioso Oche, ven conmigo a la colina oeste Podemos conversar mientras comemos Vale, ahora voy Muy lleno, llenito Felicidad Fuerza 3 Me mata, ¿no? Igual me parte la putísima cara Vale, guardamos aquí la partida ¿Hay cositas por aquí? Eh, aquí hay unos cofres Vale, pero es que no puedo ir, ¿no? Supongo que por ahí no puedo ir todavía Vale Me encanta como corre a los Naruto, tío Intentamos este... Vamos a intentarlo Igual me parte la puta cara, ¿eh? Tiene pinta de que me va a partir la puta cara Vale, sí Me parte la puta cara Bueno, a mi casa, ¿no? No, no he gustado He metido la pata Vale Me han calentado, ¿eh? Me han dejado uno de vida O chel segura No sé qué Vale Hay objetos ocultos de estos De que tienes que hacer... Quedarse Presión sesina cero Ah, vale Me permite quedarme sin gastar nada En el poblado Eh, pagaremos aquí con comida Objetos ocultos No Dios, la fuerza de ese Humanos, miedo, no sé qué Vale, tienda de pociones ¿No? Trueque Destral del Terio Es mucho mejor que el mío, ¿eh? Cuesta ocho sesinas Y arco Arco del viajante Cuesta... Me da veintiséis Capucha ¿Me lo pillo, tío? Es que igual me lo dan, ¿no? Igual me da un arco Igual de tocho Y me arrepiento ¿Por qué no hay nada? No Voy haciendo click en todo, ¿eh? Por si encuentro algún objeto secreto Que bonito es el juego, ¿eh? Está rico, ¿eh, maestro? La parte más magra es lo mejor Desde luego, ya sabes elegir la mejor presa Incluso has atrapado una iguana real hoy Eres una cazadora ejemplar Tu ergo preservada la armonía del bosque Me emociono La verdad es que no se me da mal Ya se casaría a hablar en condiciones Aunque seguro que es porque siempre intento imitarte Oche, te ha crecido mucho Por desgracia, lo mismo se puede decir de su voracidad Jeje Ya llevas una década haciendo dos compañías, ¿verdad? ¿Qué habrá sido del de la otra criaturilla? Intenté buscarla, pero nunca la encontré El búho No le des más vueltas Decirnos si lo ha querido Ya la encontraremos, seguro Por eso le doy amor a Kala por ambas Muy bien ¿Sabes? Llevo muchísimo año a cargo de esta isla Y algún día moriré Y no seré más que un trozo de carne como este Cuando llegue ese momento Quiero que ocupes mi lugar, Oche No sé, maestro Parece una carga muy pesada Una cazadora tiene que vivir sin ataduras Yo es que prefiero ir de casa y comer delicias todos los días Te has dado cuenta de que el bosque ha cambiado Es como si tuviera miedo ¡Nos atacan! ¡Amo, amo! Los de antes, ¿no? Dichosos los ojos Que trae por aquí a la jefa de la aldea humana Espero que sepas disculpar las perezas de alguna de mis semejantes Por favor, acepta este obsequio Eso fue lo que casé yo, ¿no? ¿Con cuánta humildad nos bendices hoy? Pero no intentes camelarme Déjate de rodeos y dime qué quieres, Cornelia Hm, tu teto es infalible, como de costumbre Una niña de nuestra aldea se ha metido en la necrópolis de Bestia Real Ya sabes que esas ruinas son muy peligrosas Humano que allí entra, humano que allí se queda Pero no es el caso para vosotros, los nativos, ¿verdad? Vengo a pedirte que saques a la cría de allí Si nos la traes, están y salvas Reconsideraremos el tema del territorio Es que no hay nada que reconsiderar Este territorio es nuestro, callaos la boca fuera de aquí ¿Es una broma? Esas ruinas actúan de guarida para los monstruos Nosotros también nos mantenemos bien alejados de allí Porque habríamos de regar nuestras vidas por vosotros, humanos El destino sí lo ha querido para esa niña Resentó y vuelve por donde has venido Yo la salvaré ¿Ochel? ¿Has perdido la cabeza? Maestro, ¿no recuerdas tus propias palabras? Me dijiste que a veces hay que seguir el corazón Dejar el olfato y la vista a un lado Pero ya sabes lo perigoso que son esas ruinas Además, ¿por qué arreglar tu vida por una humana? No sacaremos nada bueno de esto Yo me encargo, no te preocupes No debería importar que lo sea Y más en una circunstancia así Mi corazón me dice que salga la chica Y eso haré Que así sea Vete Te lo agradezco Eso es cheta, tengo nombre, ¿sabes? Te lo agradezco, cría, ¿no? Dios Guárdame un poco de carne Hay que ver Preocúpate más de volver de una pieza Vamos allá, acá A ver si va a ser un baiteo Para que nos vayamos de aquí Nunca se sabe dónde te esperan los peligros Así que guardame nudo Vale No sabes que se podía conversar con los terios Escucha, tería Bueno, chet Tráenos a la niña, por favor Así que tu corazón Espera un momento Mi instinto me dice que aquí hay algo Vale Es el típico rinconcito Donde yo hubiera puesto un objeto oculto ¿Sabes? Vale, vamos, chicos Voy a comprar el árbol El árbol Lo voy a comprar ¿Sabes? Porque si no, luego me arrepiento Es gata este juego, eh Me está malando muchísimo Media vuelta que me rocen las tripas Joder, yo quería ir por ahí, coño Es por aquí Ah, es por abajo Sois gilipollas De verdad, el punto verde es el de la misión principal Hermano, gráficamente es espectacular, ¿no? Camino a la necrópolis Nivel 1 Esto me lo rusheo yo Con la pinga, tío Vale, si voy corriendo Será enemigo, supuestamente Bueno, ¿habrá enemigos aquí? Bueno Vale, no tiene rotura Con arco Au ¿Y con esto? Con esto, sí Jeje Vale, si le meto un impulso triple ¡Cuádruple! Espérate, con el arco, eh Logro he bloqueado Impulso al máximo ¿Coño? Lo ha capturado solo Lo que me gustaría es saber Los atributos que gano Cuando subo de nivel Eso me molaría un montón Lo ha capturado solo, eh Yo no he hecho nada A ver, entiendo que es por aquí, ¿verdad? Puedes subirte una canoa Desde un embarcadero Para desplazarte sobre el agua Si te encuentras con un embarcadero Subete a una canoa Para surcar las aguas Llegarás a lugares inaccesibles a pie Vale ¡Cacate cool! Bien ¿Oyo? Habrías de casa Espérate, saber de monstruos Provocar, ¿no? Rana de las islas A ver Bueno Pochita, ¿no? Es puto ¿Qué me ha hecho? Iconos de estado Ah, vale Veneno, silencio Ceguera, terror Con terror no se puede usar el impulso Con ceguera es la precisión de los ataques Silencio, habilidades Inconciencia No se puede usar movimientos No se puede usar movimientos Hasta recibir un ataque Confusión Vale Ataque físico aumentado Disminuido Me ha bajado el pie Velocidad Vale, es débil a Daga también ¡Hostias! A ver esto Ruptura Es débil a Eléctrico también Pero los captura ya sola, ¿eh? Los captura de forma automática Ciruela vigorizante Pues hablando de ciruela Un segundo Curación, ¿no? No Inventario, supongo ¿Cómo me curo, chicos? ¿No puedo? Te he curado entero Ah, cuando subes de nivel Te curas entero, ¿no? ¿Habrá enemigos en el agua? No Tiene pinta que ya Ah, sí ¡Hemono da! Vale, ya sé que eres de viento Claro, coño Tenía que serlo Toma, ruptura Muy bueno ese ataque, ¿eh? A ver, esto no es débil ¿Me baja qué? Velocidad Vale, eh... Vamos a probar a Kala Vale, no sé si era débil a Daga Es que me gusta ir descubriendo Las debilidades enemigas Tío, me mola bastante eso Asesina La asesina entonces es la moneda, ¿no? De este lugar Necropolis de bestia real Totojaja Sí, qué buena humana Debo de andar cerca Supongo que aquí hay enemigos, ¿no? Sí Se pone rojo Tú eres enemigo, un monito Qué lindo el monito Vale, ¿puedo pegar a ambos a la vez? No ¡Laicho! Vale, y la cosa es asquerosa ¿Qué será? Dígame, que será débil Voy a probar con El arco Toma ruptura, tonto Vale Au A ver Vale, ruptura de esto también Estupendo ¿Capturado? Pues me gusta que capture de forma automática Nivel 5, vámonos Me gusta que capture automáticamente, tío Súper cómodo Arco compuesto Lo sabía Es que lo sabía, tío Mira No es mejor que el mío Pero nos habríamos ahorrado el dinero, ¿sabes? ¿Ese cofre ahí arriba? Ah, por aquí ¿Qué es esto? Vale, vamos a pegarte doble con esto A ver No eres débil a esto Qué pena Hostia, ¿no? Doble turno Qué rápido es No, tiro preciso Que pega doble con el arco Tampoco es débil al arco Mira, qué débil, coño Al trueno Sí, es débil al trueno Y al hacha No sé si era débil al hacha ¿Cómo puedo curarme? Sirve la vigorizante ¡No! Era la agua curativa Soy gilipollas Era la agua curativa, chicos Tuétano ¿Qué es eso? Eso es como la asesina, ¿no? Parece No hay ningún tipo de descripción Vale, esta morra va a ser muy pequeñita Y muy sencilla, ¿no? ¿Un arma? Frutos afilados ¿Eso qué es? Aquí Ah, aumenta la precisión ¿De forma permanente? Ah, pues sí Cojonudo Por cierto, este juego no es un indie Por si tenéis la duda Este es jugador enix Por lo cual No se considera indie Vale No son débiles al arco ¿Serán débiles al trueno? Espérate Voy a tener ruptura otra vez Son débiles al trueno Bien No, esto no Lloris Ataque de hacha Ataque de tal Vale Ruptura Creo que son débiles a la daga, ¿eh? La niña Va a haber un boss fijo, ¿eh? Siempre hay un boss Ahí estás Vamos, deja el lloriqueo Te llevo a casa ¿Una chica bestia? ¿Qué haces aquí? Que si una bestia es lo de menos Es que en la aldea siempre nos dicen Que debemos alejarnos de las bestias ¿Ah, sí? Pues tenemos el corazón así de grande Así de grande Ya, pero ¿Qué hacemos ahora? Ahora, 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 ahora La voy a provocar Tengo hambre Quiere volver a casa ¿Quieres cautivar a esta persona? Asesina uno A mano cuatro Vale Toma, aquí tienes un poco de asesina Gracias, me moría de hambre Qué rico ¿A que sí? La asesina cura todos los males ¿Ves? Como a las dos nos gusta Ya tenemos algo en común Pues sí El boss ¿Qué será esta sensación tan incómoda? ¿Pasa algo? Nada, será mejor que nos demos prisa Para anochecer ¿Y por el camino de arriba Que habría? Hostia, no fui por el camino de arriba Igual había algo ¿Qué pasa? Tengo miedo Ha llegado la noche Las línfaves están más inquietas que de costumbre Huid muy lejos Se va a decir una calamidad ¿Eh? ¿Entiendes el lenguaje de las aves? Son temerosas por naturaleza Y perciben el peligro antes que nadie El bosque está clamando ¿De qué calamidad se trata? ¿Qué es lo que se avecina? Tengo un buen presentimiento, Chet Volvamos a la aldea Vamos Vale, quiero ver lo que había por arriba Si es que se puede A ver Ah, esto es el principio Hostia, chicos Espérate Vale, aquí es donde yo quería llegar Ah Aquí fue donde elegimos la bestia, ¿no? Vale Vale, facilito Va a salir el búho Seguro Muy capaz ¿Qué es este bicho? ¿Pero qué? Nunca había visto una criatura así ¿Es esto lo que asusta tanto a las línfaves? No siento, pero estás en nuestro camino Velocidad del juego por uno Que podemos acelerar el combate también Qué maravilla Qué maravilla, chicos Han pensado en todo Qué maravilla Indecna y ruptura Los demás tienen que estar preocupados Será mejor que elijeremos Han pensado en velocidad O sea Qué pasada, tío Velocidad de diálogos Y velocidad de combate, ¿sabes? Ochet, ochet ¿Pero qué ha pasado? Aldea, aldea Nuestra aldea Monstruo malo Monstruo Destruir, destruir No puede ser ¿Y el maestro? El amo luchar Monstruo, luchar Ochet ¿Qué pasa? Quédate aquí, ¿de acuerdo? Vale Vamos, acala ¿Ve tú esta gente, coño? ¿Este quién es? ¿Qué se te ofrece? Por la cara El tío aquí, ¿sabes? Vale, supongo que puedo vender Toda esta mierda, ¿no? Arco de viajante, ¿no? Obvio ¿Qué tienes? Hacha de mano Es mejor que la mía Voy a comprarla Vale, ¿rodea la tengo? Hacha de demolición ¿Hacha de demolición? Espérate un momento ¿Te he equipado las cosas? Hacha improvisada Ah, se la cambié sin querer, ¿no? Rodela, ¿vale? Cabeza Armadura de cuero Ya está, ¿no? Pues esas que me he quitado Las quiero vender, coño Vale Cabe madera Membrana de rana, ¿sabes? Vale Coño No puedo llegar a guardar Me encanta, tío Y encima se mantiene la velocidad, ¿sabes? Qué pasada que hayan puesto un por dos Qué puta pasada, tío Qué detallito, ¿eh? Eh, quería guardar O sea, que así se hace mucho más ameno todo, tío Maestro ¿Qué es eso? ¿Qué es esa? ¿Qué criatura es esa? ¡Fuera de estas tierras! Así que las anomalías que suceden en esa isla son obra tuya Nunca había visto nada así ¿De dónde vendrá? ¿Puede ser un presagio de la noche que se avecina? O sea, está débil el pobre Ya no soy tan ágil como era Huyo, chet Es demasiado fuerte Una polla voy a huir Ni hablar ¿Es el búho que está todo hecho mierda? No, ¿no? O puede que sí, ¿eh? O chet Una buena casadora no huye a su presa, maestro Además, este monstruo ha herido a nuestra gente ¿A qué esperas? ¡Ven aquí! Vale, eh... Habilidad de casa Tiro preciso Que es doble tiro No es débil arco Vale, en toda oscuridad Vale, atrueno Vale, es débil atrueno Esa verde monstruos Indomable Vale, he probado con hacha Bueno, pero para probar con hachas Vale, ruptura Pues puedo meterle un... ¿Acala hace buen daño? Los yori son una mierda, ¿eh? Rana de las islas 2 130, está bien Vale, si le meto esto Acala máximo 200 y pico, ¿eh? Engendros de la oscuridad Vale, estos eran débiles a los arcos, ¿no? Creo Sí Espera, mete doble al boss Vale, ruptura el boss Buen donje Haberías de casa Tiro preciso Creo que me los cargo, ¿eh? He matado a uno solo Vale Vale Buenísima Otra vez ruptura Estoy muy débil, ¿eh? ¿Cómo está el boss de vida? No tengo ni idea si está jodido o no Voy a utilizar una uvita curativa Es más fuerte de lo que pensaba ¿Estás calentando? Qué bien Porque ya somos dos Una vez que el medidor de potencial esté lleno Los personajes podrán utilizar acciones únicas en el combate Llena el medidor de potencial ¿Eso es nuevo el potencial? El medidor de potencial se llena gradualmente a recibir daño Al romper la guardia del enemigo Así que llénalo hasta los topes Vale, potencial ¿Cómo lo utilizo? No sé cómo utilizarlo, ¿eh? Vale, ahora está lleno Una vez que el medidor de potencial esté lleno Podrás activar el potencial Abilidades exclusivas No consumen PH Potencial Y puedo potenciar el... Garra de las bestias Al liberar el tencido salvaje Podrás usar esta habilidad exclusiva Garra bestial máximo Aullido bestial... A ver Asiste un poderoso ataque físico a todos los enemigos Reduce la defensa física y la defensa elemental de todos los enemigos Durante seis turnos Y reduce sus puntos De escudo sin importar sus debilidades Asiste un ataque físico descomunal a un enemigo A un enemigo, venga Qué guapo ¡800! No se ha muerto Está a puntito de morir ya Engendros de la oscuridad Eh... Puedo pasar de los engendros, ¿no? Voy a acelerar el combate Le pego al que no era Bueno Muerto Vale, quedan los mierdas estos Habilidades de casa Tiro preciso Qué guapo está el juego, eh Está mucho mejor que el primero, tío Y mira que el primero ya era bueno, eh Es que ya el primero era bueno, tío Potencial A ver, a ver el colmillo No, la garra Voy a bajar la velocidad Vamos a verlo Qué guapo, tío Qué guapo lo del potencial Eso no estaba en el primero, ¿verdad? El potencial no estaba Yo ya no me... ¿Qué? Algo así No debería ni existir ¿Qué? Tenía la velocidad subida, perdón No sé qué dijo Algo de que no debería existir Oh, chet Esta criatura es solo el principio Una gran calamidad está a punto De ascender sobre nuestra isla La noche de la luna escarlata ¿El qué? Hay una noche cada 400 años En la que la luna se vuelve De color escarlata Con el fin de advertirnos De una gran desgracia Eso dicen las leyendas Maestro Oh, chet, ven conmigo Yo lo que quiero mostrarte Cornelia ¿Lograste a vencer a la criatura? Una señal digna del amo de la isla Sin desprechar a tu casadora favorita Por supuesto Ahora te has dado la salamaría Y ve al grano Solo he venido a agradecértelo Nuestra leyenda está salvo Y la niña ha vuelto con nosotros Estamos en deuda Así que el asunto del territorio Lo dejamos apartado Por el momento Vamos Maestro Territorio por aquí Territorio por allá Qué pesados son los humanos La codicia les puede Así que es mejor No tratar con ellos Pues yo creo que debemos Ayudarnos mutuamente Sobre todo ahora Vámonos, chet Vale Qué maravilla de juego El mural de las criaturas Contra algo ¿Qué es? Tiempo A Existían tres criaturas legendarias Terra Cateracta Y glasis Habían salvaguardado la isla ¡Para! Si se quisiera retornar a su poder Deberían ser traídas de vuelta a sus costas Antes de la noche de la luna escarlata Y la calamidad que su nombre presagia Es que me gustaría acelerarlo Pero yo pasar los diálogos ¿Me entendéis? La noche de la luna escarlata Es una leyenda antiquísima Y está a punto de hacerse realidad Viste que cuidar de la isla Sería una carga demasiado para ti Demasiado pesada para ti Pero no conozco a nadie más capaz de soportarla Debes embarcarte en un viaje, chet Antes de que la calamidad nos asole Debes reunir las tres criaturas legendarias Espera, maestro Si me voy, ¿quién va a conseguir los alimentos? No te preocupes por eso No las arreglaremos Ochet, eres especial Cuando vi tu rostro de recién nacida Una voz resonó en lo más hondo de mi ser Un día esta cachora salvará a la isla De una gran tragedia Hice caso a esa voz Y decidí criarte como cazadora De acuerdo, maestro Iré a buscar a esas tres criaturas legendarias Qué orgulloso estoy de mi querida discípula Protegé la isla Mi ochet Estoy un poco cansado Voy a reposar ¿Va a morir? ¿Maestro? Hostia, que se muere Ah, se ha dormido Me cago en tu muerto No me vuelvas a hacer eso Me ha asustado yo, ¿eh? Me he puesto yo todo Descansa, maestro Te juro que me ha asustado yo Me he emocionado yo y todo, ¿eh? Este mural es la única pista Algo es algo Me tomaré el tiempo que sea necesario Qué emoción Menuda aventura Creo que dijo eso Esto que te voy a decir es muy obvio, chet No debes comerte a ninguna criatura legendaria Grábate la fuego La duda ofende Ochet, ochet Mucho cuidadín Mucho Volver sana y sanita Seguro, la amo seguro Nosotros cuidar Gracias Tomar, sesina Tomar Yam, sesina Yam Muchas gracias Volveré con las tres criaturas legendarias Lo prometo Hasta pronto Ochet parte de la isla Junto a subir la acompañante Con el fin de prepararse Para la noche de la luna escarlata Que acaece cada 400 años Debe encontrar las tres criaturas legendarias De la isla Y traerlas de vuelta Frente a ella se extiende el vasto mundo ¿Qué verá en sus travesías? ¿Qué escuchará? ¿Qué aprenderá? Ochet, la cazadora Fin del capítulo 1 Uh Creo que he empezado con la mejor, ¿eh? Me encantó este personaje Lo que le he bloqueado El inicio del viaje A ver Maldito ratero Me robó la bolsa ¿Y ahora qué? No puedo continuar mi viaje sin ella ¿Tú también estás de viaje? Igual que yo Me llamo Al Un placer Por cierto, esta zona es bastante peligrosa Así que más te vale andarte con ojo De noche abundan los ladrones Te lo digo por experiencia A mí me han robado la bolsa Me han pillado prevenido A ver cómo el recupero ahora Alterar con total libertad Entre el día y la noche Durante tus viajes Wow RT el día y la noche Los cambios de hora También afectan las ciudades Las acciones de senda disponibles También se ven afectadas Así que prueba todas las combinaciones Por la noche te encontrarás Con monstruos más fuertes Lo que puede resultar Es útil para subir De nivel más rápido Puta maravilla, coño A largo y ancho de solista Encontrarás a gente Que necesitará tu ayuda Solistia, perdón Ayuda a los habitantes de estas tierras Puede que se te presenten Varias formas de resolver tus problemas He visto que estas son bastante peligrosas Así que serás mejor que te andes con ojo Qué guay esto Uff, lo de la noche es Jesucristo Vale Chicos, lo dejamos por aquí, ¿vale? Me ha encantado Me ha encantado Voy a continuarlo en el canal secundario Si estáis viendo este vídeo Posible, muy posiblemente Tengáis capítulo en el canal secundario ¿Vale? Capítulo 2 Me ha encantado Espero que lo hayáis disfrutado Dejad un pedazo de like Y poco más Nos vemos en Twitch Y en el siguiente vídeo Y en todo Chao